Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien Pues ahorita estamos acá en este lugar, acá me acompaña mi hermano Ahorita vamos a ir a visitar a un joven que ahorita lo vamos a sorprender amigos así que acompañen Ya estamos acá en la entrada donde él vive Como pueden ver la cuenta ustedes de acá, viven en este callejón para adentro Ahorita vamos a ir a ver si lo encontramos Por acá miren como pueden ver ustedes amigos Ahorita vamos a ir a ver si lo encontramos Buenas 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 ¿Nosotros le extrañimos algo? Si ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquel es un poco malo Un poco malo Si, pero de noche ya estaba para morir Pero esa ya se oscuro, verdad? Esa es la pasajera, esa calentura que tenía Ya se cansó la calentura ¿Cómo te has sentido ahora? Bien El rotavirus Si quiere que nosotros le extrañimos algo Yo sé que es de gran ayuda para ustedes Ah bueno Le extrañimos un poco de víveres Ah bueno Vamos a abrir la bolsa ¿Cómo se abre? Adrián La bolsa viene concomer Tiene una bolsa de café Tiene una bolsa de café Para que ustedes hagan los café Ahorita por el frío Por el frío Cae bien Cae bien Le trajimos una bolsa de galletas Ajá Gracias Si Aceite Miren Ajá Le trajimos un poco de aceite Alas, carinesios Frijol Para que ustedes cocinen Ajá También le trajimos azúcar Eso es lo que más usan aquí ¿Verdad? Sí Para los espesitos Eso, le trajimos dos puertas para aquí Ajá, para... ¿Qué? El fresco El fresco, el café Ah, ¿y ahí? Y ahora Ahí los dos cartones de huevos Dos cartones de huevos Alas, bendición de Dios Gracias, don Gabriel Gracias Gracias Ah, está bueno Y... ¿Te gustan los tenis, Marvin? ¿Ah? ¿Te gustan los tenis? Sí ¿Usas tenis también? Sí Ah, bueno ¿Te gustaría tener un par de tenis? Gracias Marvin, ¿Te gustaría poner un par de tenis? Sí ¿De verdad? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Ahí lo tienen Que sí Si tuviera que nosotros lo vamos a sorprender a Marvin Porque... Ahí ya se abrió todas las tenis Ahí ya se abrió todas las tenis Recontramos un par de tenis Que sí Doña Marvin, a ver si dijera Allá va a abrir a Marvin Sí ¿Está bien? Ajá Ahí va a ver Así es Doña Marvin ¿Abrimos? Sí ¿Eh? Hola, Jochi Están chulos los tenis ¿Era, adalto mi colo o ahorita? Ahorita... Son tuyas ahí Sí, ahí está todo mojado mi chaqueta Ajá ¿Estás y los tenis? Sí Sí ¿O no mucho? Sí, le gusta Sí, le gusta Solo cincho le falta Solo cincho le falta La vamos a venir otra vez No, eso no vamos a ver Sí Esta es la primera vez que vamos a venir Vamos a seguir viniendo Sí Vamos a seguir viniendo No tengan pena ¿No tenés playera? Sí Allá le regalaron uno Allá un juez con baile tortillas Oh Sí Pero sí tiene otras playeras ¿O no solo esta tiene ahorita? Sí Pues y pantalón igual También Sí Sí Tal vez yo primero Vamos a venir en otra ocasión ¿Te gustan? Sí Ahí los usas y los cuidas bien Para que te tarden mucho tiempo ¿Les gustaron lo que les trajimos? Yo les agradezco pues Me vinieron a dejar esta ayuda verdad Porque yo soy una persona de... De... ¿Cuál se llama? Escarcio de recursos ¿Verdad? Ajá Ajá Soy pobre La verdad le digo A veces hay tortilla con sal O a veces comemos tierra Así le digo yo a este patojo Sí pues Pero yo no como tierra Y una tortilla con... Así toda tortilla sale Sí Ajá Este... Como les decía verdad Que hermano Él nació en su corazón De venir a apoyarlos Y también yo verdad Entonces... Sí así es Por eso que nosotros les trajimos Todo lo que... Huevos Aquí verdad Pero algunas palabras para las personas Para que lo puedan... Tal vez van a ver este video Y les van a venir a ayudar Chulapa, paté Todo lo que... Invítenlos Tal vez van a ver este... Los invito pues A doña Julia Kitsch ¿Otras personas? A doña Olga Us Donde vamos a ir a traer leña Con Fermín Ajá Doña Menchita De Us Ajá Gracias mamita ¿Cómo te sientes? Bien Bien, bien ¿Feliz no? Sí Más bien este... ¿Algunas palabras ahí? Eh... Mi amigo vive allá en Chulapa ¿Ah sí? Sí Es un amigo, ¿no? Sí Sí, Alian Ah bueno Entonces... Mario... Otra más persona Otra más persona Sí Mi amigo vive allá en Latemiña Vete Azúcar Bien Música Música Gracias por ver el video. Este es la casa de Marvin, como pueden ver ustedes amigos, aquí es donde él vive, aquí es donde la mamá cocina, como pueden ver ustedes, ahí está su cocina, ahí están las ollas, las láminas. Este es la casa donde se quedan. Esperamos que ustedes puedan colaborar también con esta familia, pero son de escasos recursos amigos, pero les hago la invitación para que ustedes se unan a esta doble causa. Así que mis amigos, acá dejo este video y espero que ustedes puedan colaborar con esta familia también. Aquí vive Marvin, como pueden ver ustedes, en este callejón, él vive acá y así que acá les dejo con este video amigos. Bueno, así que Marvin, fue un gusto venir a visitarte. Gracias. 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 Gracias.